El Señor honra al Padre en los hijos ¿Qué vemos en esos pasajes? Vemos un orden entre los maridos y mujeres y entre los padres y sus hijos Pero más importante vemos que ese orden viene de Dios Está en las Sagradas Escrituras la Palabra de Dios en muchas partes Otra vez, el Señor honra al Padre en los hijos Mujeres, respetan la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor Hijos, obedecen a sus padres porque es agradable al Señor Pues este orden es sano en su fuente y arreglo porque fue ordenado por Dios Con él en primer lugar O es decir, es como debe estar, no es siempre el hecho Este orden solamente funciona cuando Dios está arriba Este es como se llama una hierarquía La palabra hierarquía viene de griego por orden sagrada Ahora, antes de decir más, es muy importante clarificar Porque esta es una de esas lecturas de codazos siempre, ¿verdad? Dios no da autoridad a nadie para abusar de esta autoridad La autoridad del marido en un matrimonio no es lo mismo que mientras ven al fútbol, traen otra cerveza Este no es la autoridad de los hombres Cuando esta autoridad no está abusada por hombres, mujeres o cualquier persona Es muchas veces rechazada ¿Por qué? A causa de la soberbia de la persona o la soberbia de la persona con autoridad La soberbia no es santa La rebelión de muchas mujeres es porque no tienen hombres que comportarse como hombres de Dios La rebelión de muchos adolescentes y niños es porque sus padres no utilizan este De ejercitar esta autoridad o ejercitar esta autoridad de una manera menos amoroso que debe Pero últimamente, después de Dios, este orden, este desorden empiece con los hombres Como Adán ¿Vale? No hombres, la culpa no es solamente con las mujeres ¿Vale? Una consecuencia del pecado de Adán Estamos hablando mucho en este mes sobre el pecado original Pero una consecuencia de esto es una disrupción de esta hierarquía ¿Qué dice Génesis, capítulo 3, versículo 16? A la mujer, Dios dijo Multiplicaré los dolores de tus embarazos Con dolor darás a los de tus hijos Bueno, todos lo saben La segunda parte no escuchamos suficiente frecuentemente Hacia tu marido tu instinto te empujará Y él te dominará Este falta de equilibrio entre marido y mujer es a causa del pecado Y el hombre tiene la responsabilidad de cumplir su rol en una manera como Dios quiere Pero porque Adán rechazó la primersía de Dios Toda la creación está en desorden Relación entre hombres y mujeres Entre los padres y sus hijos Y también entre los hombres y la natura Nuestra salvación detiene parte en cómo respetamos a eso San Pablo dice, por ejemplo, que el cuarto mandamiento Que todos ustedes saben es cuando darás a tu madre y tu padre, ¿Veis? Tiene una promesa Y se le dice de esta lectura Dice que los que no respetan a sus padres Cometen blasfemia Boys Children Ah, see, now I got that Your parents Are not perfect You do not have Joseph and Mary As your parents But you are still Obliged to obey them As long as they are not telling you to sin And you must respect them Now, are you always going to be completely happy? No But you don't be at fault for that You do your responsibility You do what you ought to do You know, some parents are never going to be happy But that's not your problem Your problem is to respect and obey them Because when you respect and obey your parents You are respecting and obeying God Mujeres que están casadas Ten la humildad de aceptar este orden No, sus esposos no son perfectos Yo sé Probablemente porque ustedes me dicen siempre Contecionar los pecados de sus esposos Pero es necesario tener paciencia con sus maridos Mucho paciencia Mucho, mucho paciencia con sus esposos ¿Saben mejor que sus esposos a veces? Sí ¿Van a cambiar a sus esposos? ¿Insistir? Oh, obviamente Solamente necesitan decir Muchas veces a sus hombres Que es lo correcto Y ellos van a seguir inmediatamente ¿Verdad? Ok Somos puros muchas veces, ¿verdad? Pero, seriamente Una joven me dijo una vez Que su tía La dijo La mujer es siempre correcta Y contesté Muy directamente Y esto es porque muchos hombres son borrachos If you young ladies Are not married Then you need to choose men That you want to have a relationship with Very carefully Look around at your families And you will see many examples Of what happens When you do not choose well Now, I'm not saying that to judge or condemn anyone But the fact is Is that you see it in your families You have to be careful In who you choose to have a relationship with Insistimos a nuestras jóvenes Que permanecen puras Hasta que se casen Con un muchacho católico En la iglesia Pero Les anima La ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Romance Y I think it's Citas But it sounds like an appointment to me Anyway Se vistan Y modestamente Y Permitimos Que tienen Acceso Al internet Y Las redes sociales Y Las Vamos A las escuelas Y entre estos dos Van a formar Opiniones Sobre La Matrimonio Sexualidad Que está Contra de Dios Y Van a superar Cualquier palabra Que decimos A ellas Hombres Hombres Si están Casados Sean los Hombres De Dios Que Él Nos Creó Sean Los Sacerdotes De Sus Familias Guían Guían Enseñan Y Santifican A sus Esposas Y Sus Niños Muestran Su Cariño En Palabras Acciones Y Físicamente A Todos Los Miembros De Sus Familias Y Pasan Tiempo Con Otros Hombres Para Aprender Y Apoyar Un Al Otro En Ser Los Hombres Que Deben A You Young Men Who Are Not Married Stay That Way Until You Are Sure Or Until You Become Priests And Mucks That Would Be Good Do Pursue The Company Of Other Good Men Good Young Men Who Are Going To Strengthen You In Your Relationship With God So You Are Ready When God Puts The Right Woman In Your Life That You Will Be Able To Humbly Accept Your Role As Husband And Father And Exercise Your Authority Over Them Properly And Until You Find A Girl That Has A Rosary On Her The First Time You Talk To Her And Actually Knows How To Pray And Praise Just Be Patient Wait For The Next One No Matter How Good Looking She Because Dije Muchas Cosas Hoy Quiero Regresar Al Punto Principal Porque No Queremos Ya Estamos Recordar Este Punto Dios Estableció Una Arquía Y Los Hombres Tienen Un Rol Muy Importante Y Cuando Los Hombres No Cumple Este Rol No Funciona Como Dios Quiere Pues Hombres Levántanse Cumple Este Rol Y Ritualmente De Pie Hombres Let's Go Come on Hombres And Pequeños Hombres Let's Go Yep You Too Stand Up Yep Get up Let's Go Alright Todos De Nosotros Hombres Y Mujeres Tienen Nuestro Rol En La Iglesia En La Parroquia En El Hogar Pero Hombres Necesitan Cumplir Este Rol Porque Están De Pie Porque Yo Quiero Que Cienden Los Ojos De Todos Porque Porque En Cada Momento De Sus Vidas Los Ojos De Sus Esposas Y Sus Niños Están En Ustedes Miran Siempre A Su Ejemplo Y No Solamente Cómo Trabajan Sus Pecados Sus Oraciones La Manera Que Tratan A Otras Personas Necesitan Pelear Por Su Esposas Y Niños Y Su Primer Arma Es El Santo Rosario Este Es Su Espada Con Esto Van A Conquistar El Dragón Y Guardar Su Castillo Llevan Este Espada Y Aprenden Como Utilizar Vamos a Empezar En El Día La Dios Estable Este Año Un Año De San José Vuelve A San José Hombres Aprende De San José Sigue Su Ejemplo Pide Su Intercesión Y Pone Todas Sus Precupaciones De Trabajo De Familia De Dinero En Las Manos De San José Ser Los Hombres De Dios Por Su Mayor Gloria Y La Salvación De Todos Amén 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 Amén